se dice que si tú no sabes pelear no te montes en el ring acabo de terminar ver dos programas seguidos de Alfredo Marcano con Andrés Mejraven el primero me equivoqué es un programa viejo fastidiosísimo y en el segundo pues hay dos segmentos donde Alfredo Marcano no solamente le quita él solo se quitó la careta o sea que ahora no soy yo el que le quita la careta al señor Mejravi el solito se la quitó demostró que es un hombre demasiado prepotente es un hombre discriminatorio él discrimina a la sociedad civil venezolana como tal él dice que los más capaces son los que tienen que ir al poder él prácticamente va a escoger a esa sociedad porque él no quiere relaciones con ningún tipo de otras personas que no piensen como él y bueno ahí se quitó entre todas las cosas que él dice él dijo para que ustedes vean que es tan mentiroso es que perro ese hombre si es mentiroso y manipulador hasta el final él en todas las denuncias que yo le le hice públicamente yo dije que él tenía relación con el gobierno de Guaidó con el gobierno no con la payasada de Guaidó él confesó en este programa él dice ofrecí mis servicios y se puso a la orden del gobierno interino él mismo lo dice y no solamente eso sino que confiesa que fue asesor de Tarre Briseño en la OEA o sea es tan loco es tan loco es un piazo de loco que él mismo confiesa porque para mandarle y ofrecerle los servicios a la payasada de Guaidó que es lo que tiene que hacer buscarse una persona dirigirle una una comunicación directamente a Guaidó o a través de Roland Carreño y la esposa de de Guaidó o a través de alguien de Carlos Vecchio de David Molaqui alguien tuvo que decirle para que él fuera el asesor del gobierno o la payasada esta que yo repito del señor este Guaidó después dice que él no tiene que él tiene compañía offshore bueno yo se lo dije él tiene una compañía a nombre de él y a nombre de la esposa una compañía offshore entonces él sale que es para esconder impuestos porque de paso de paso se convierte en un delincuente público cuando él dice que esas compañías muchas veces las hacen para esconder impuestos y evadir impuestos él mismo lo dice allí en la grabación o sea el hombre está desquiciado y luego él termina peleando con Marcano cayéndose a piña con Marcano donde Marcano es probable que te pasó se te fueron los tapones o sea que se demuestra que el hombre lo mandaron a hacer un mandado y no supo cumplir el mandado eso fue lo que le pasó a este señor Misravi mire señor Misravi yo creo que mejor que ya deje la pantallería por las redes que todos los días se pone peor su situación Alfredo Marcano va a tener voy a tratar de alguna manera de hacerle llegar las compañías y la decisión del tribunal la decisión del tribunal donde usted introdujo la demanda de la minera donde actuó por cierto asesor suyo Alan Bruber Carías que sucedió ahí no hubo decisión simplemente el tribunal dijo que no era competente para conocer de esa disputa más nada ahí no hubo decisión en contra suya ni hubo decisión en contra de Venezuela simplemente el tribunal se declaró incompetente para seguir conociendo de la materia la cual él conoció en ese proceso así que no sea estúpido a decirle a uno que es lo que significa una decisión de un tribunal mire señor Misravi usted se equivocó usted se montó en el ring sin saber pelear ¿oyó? buenos días mucho gusto y hasta luego ¿no? 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 Gracias.